Muy buenas a todos chavales, hoy estamos en RAS junto a Kame, mi compañero de piso Que por cierto ahora veis el piso que nos estamos marcando ahí, una estructura genial Bueno, habitaciones de lujo, con puertas que no puedes abrir y escaleras que no puedes pasar tampoco Todo bugueado, pero la tenemos Allá somos supervivientes, ya no vivimos en un saco y en medio de la calle Además tenemos un vecino, que ahora mismo no sé dónde está el vecino Ahí está su chabola, por cierto Como John Rambo, niño Me cago en la puta, el puto cerdo Vaya, a casa se ha marcado el vecino aquel, ¿eh? Los del server Muy motivada, ¿eh? No, estamos A ver, aquí no fallo ni aquí Vamos, por fin Las flechas no las puedo recuperar, ¿no? No Me lo he preguntado tres veces O cuatro Es una puta Comida, comida Que no nos falte Joder tú, el cerdo todo lo que tiene Madre mía Y sigo, ¿eh? Tú, matando ahí al cerdo Esto no es un cerdo Se ha bugueado y me está dando todo Vamos a montar la casa aquí, tú Donde el cerdo Madre mía, tú Que sigo aquí todavía rompiéndole cosas Al cerdo, por fin Ahí, más piedra, tal Vale Ya sé la ruta La ruta que tengo Este se ha montado la casa en un buen lado, ¿eh? Al lado de los jefes, aquí Como veis Nosotros somos de clase media Y nuestra casa mola más que esa Bueno, que vas a estar contentísima Te voy a llevar la cenita de esta noche Vamos a coger metales Para nuestras pedazopuertas de metal Guapísimas Vaya que se me buquea el arco, tú Ahí está, ahí está ¡Oh, se está poniendo a tiro! ¡A tiro! No tengo más flechas Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¿Qué dices? ¿Qué estáis haciendo? Aquí, intentando cazar un cerdo Ya está ¿Qué estáis? No soy un monstruo de una casa Eh, habéis visto, ¿eh? Música de fondo en el vídeo Lo tenemos todo en el canal Y esa no tiene copyright ¡Venga! Ponte a tocar Dale, dale Dale, dale calor No sé cuándo me lo pillé, Cabe ¿Cuándo me lo pillé yo? Hace dos semanas Un par de semanas Un oso, tú, niño Me ataca un oso Hoy va y no tengo el rifle ¡Oh, Cabe! ¿Dónde estás? No mueras, corre, tío ¿Eh? ¿Ese es tu, ese disparo? Sí ¿Pero hay que ver si me sirve el disparo? Sí, viene otra vez Ya, 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 lo tengo, lo tengo Dos disparos mueren, ¿no? Luego vengo Coño, que no muerde No muere con dos, tío Ya voy, ya voy Ahí está Muy bien, Cabe Muy bien, ahí te he visto Trabajo en equipo No, hay, botes flechas, tío Vamos, munición Vamos, tú, que tenía allí madera Y de esa madera y nos vamos Vale Mira, ya aquí va el metal ¿En el horno qué tenía que hacer Para construir los elementos de metal, tú? Pues, meterlo Mete todo lo que haya, ¿no? Que haya madera Para que nos queme y ya está Venga, vamos La verdad es que la casa Tenemos una zona de puta madre, tío Tenemos de todo aquí Bueno Ah, la veréis Nuestra casa de mansión No se ha llamado al de la casa Playboy Para que le dijéramos Cómo construirla Cada vez que era profesional De Minecraft Jugaba ahí Con Las rías bailes Con las vaques Putes vaques Es que vaya puta casa Tienen aquí mortada Se la tiramos abajo Con C4 Los pilares primero Ya entran al server Y no tienen casa Bueno, gente Esta es nuestra humildia morada Preciosa, ¿eh? Sí Lo sabemos Coño, que te apago el horno, tú Venga, yo te meto todo aquí al horno Te meto esto Te meto esto Esto también se me falta Venga, aquí Ya me falta aquí No coge tantadera, ¿eh? Como yo pensaba tú No he pillado tanta como yo pensaba ¿Has metido ya arriba las...? Te lo diré No funciona lo del techo Vale, ¿has metido las puertas de metal? Estoy en la puerta, sí Lo he quedado ahora fuera Vale A ver Una y otra Yo creo que puedo Y columnas No sé los pilares que faltaban Cuatro pilares Y los cuatro pilares Y vamos, gente Vamos arriba A ver las habitaciones de... Eh... ¿Qué coño has hecho a la puerta? Que no puedo entrar, cabrón ¿Cómo no? Ah, vale La otra serie La que pusiste abajo ¿Cómo era? Vamos a tener que cortar Esa parte del vídeo Si no quieres que entre la peña Oh, ya está Da igual, no pasa nada No es la de la parte de abajo Es solamente para despistaros Ya está solucionada, cabrón Ah, luego la cambiamos Luego la cambiamos y ya está Vale, mira, cabrón Esto ya... Esto ya no es una casa Normal y corriente No, normal y corriente no es Esto que veis tan extraño Que diréis Joder, qué raro es esto Que habéis hecho ahí Estos son dos puestos De vigilancia De... De alto nivel, eh Pasa que... Pues lo que pasa Aquí... Pues está bien Porque no te puedes suicidar No te puedes tirar por la ventana Pues evitas que la gente se tire No te deja ni saltar por la ventana Vale, tú A ver... Vale Un pie aquí Otro pie aquí Vale Vale, a ver ¿Puede tú? ¿El qué? Disparo No No, yo estoy en la casa nuestra Puto oso, tío No tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas No, se va por ahí La vuelta a liar, ¿no? Vamos ya, ¿eh, Camel? A ver Bienvenida Bueno, esto es nuestra mansión Eres arquitecto, ¿verdad? Sí, yo es que... Era de los Sims Yo jugaba al Sims, ¿sabes? Vengo de la saga A ver ¿verdad? Sí, sí, sí 비�atrer Madre mía, tú, tenemos para hacer comida ahí a tope. Hay que comer, hay que comer que estamos creciendo. O igual, a la que he liado tú, me he comido un trozo de comida de carne sin cocinar. ¿Te he envenenado? Creo. Sí, estoy envenenado, sí. ¿Cómo me quito el veneno? Esperando. O no sé si hay... Vale, ya está. Agua apotado. A ver, ¿qué hace, tío? Tengo una apotada ahí como una bestia ahora. ¡Ay, tío! ¿Eh? ¡Ay, tío! No jodas. ¿Qué dices? ¡Desnudo! ¡Desnudo! Vamos a ir a visitarle. ¿Dónde está? ¿Qué ha venido? ¿En nuestra casa? Pero soy como eso. ¿Qué es el río? ¿Qué? ¡Me estáis muy hermanos, tío, tío! ¡Tranquí, tranquí! ¡Me estáis amistoso! ¡El aire! ¡Ah, ya se acabó aquí el esquema! ¿Le digo que venga y le mete un tiro o qué? Vale. ¿Qué lleva? ¿Lleva una pistola o qué? Una escopeta lleva. Me ha pillado la madera, si no te importa. Me ha pillado la madera. Bueno, nuestro servidor es un poco... Aquí todo el mundo de tranqui. Yo creo que el más hijo de puta del servidor soy yo, seguramente. Que mato por la espalda. Se ha pegado un lagazo cuando cargas la puta casa esa. Ya te digo, tú. Va a petar el server, la puta casa. ¿Vamos a la... ¿Otro compi o qué? A ver cómo la tiene montada. Acá. ¿Has cerrado la puerta de casa? Pues no lo tengo, claro. Pues como venga a robar ese, le damos cual pelo, ¿eh? Cuidado que va hacia ti, tú. Vamos a visitar la casa de nuestro vecino. Para que veáis lo que tiene por ahí. No sé qué coño tendrá. Pero bueno. A ver. Bueno, tiene un oso que viene a por mí, por supuesto. El lobo, el primero. El oso es de él, ¿no? ¿Eh? El oso es de él. El oso, ¿cómo va a ser de él? No jodas. El oso es de los huevos, tío. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué te dice? Estamos... Hablamos de empezar. Hablamos de empezar, no tenemos nada de eso. Armas... Dile que si quiere una bala, yo le doy una bala. ¿Qué te ha dicho? Tengo una, tengo una. Pero qué buen rollo, a que la gente no nos regalan armas. Y estos no saben que somos los revolucionarios del servidor. Vale, me ha dado papel, como 10 planos. ¡Vecino! Nuestro vecino, tío. Se ha montado aquí una casa de cojones, ¿eh? El zumbado. Se está montando... Ya ves, vaya fuerte tú se ha montado, ¿no? El tío. Que hace falta para el C4. Va a reventarle la casa. No lo tengo, claro. No sé, no se me ve como... Madre mía, la que tienen esto montada, chaval. Y aquí, al lado del C4, hay mogollón de casas, tío. ¿Qué pasa, Peñita? Este, este, ahí, entre las casas. Estoy viendo las chabolas de la gente. Y bueno, gente, vamos a ir a nuestra humilde morada. Se hace de noche y de noche no se graba, que no se ve. Ya haremos unos buenos capítulos aquí cuando nos haremos ahora un poquito más. ¿Está el vecino ahí en casa o qué? ¿Eh, tú? ¿Dime? ¿Hay alguien en casa? Es la nuestra. ¿Qué hay, tío? Estoy aquí. Me está dando para craftear ahí un rifle. Ah, de puta madre. ¿Qué, tiene muchas movidas, ¿eh, lo que? Gracias, colega. Si necesitas algo y tal, ya sabes dónde vivimos. Te come la polla, el Kame. Vale, tío. Si necesitas algo, el Kame, arrima de lo que haga. Me estaba dando un mal rollo el tío, pero bueno, ahí, parece que se portó. Estás saco con a ello, ¿no? Digo, va. Digo, ahora me va a matar por el kit de este, fijo. El tío me pedía C4, ¿eh? Me estaba pediendo C4, M4. He viajado... Mira, no, no tengo nada, no tengo nada. Unas cuantas comillas más. Igual, te dejo apreter esto. Más comida, tío, aquí. Vale. ¿Dónde estás, tío? Al lado de la casa de este. Sí, pero hay que meter comida aquí. Split de estos, 20. Vale. I7 aquí, de comida. Voy a hacer unas cajas. Y bueno, gente, pues... Esto va a ser casi todo por hoy. Ya habéis visto nuestra casa, lo que tenemos en ruse. Os pondré el servidor en la descripción por si alguien se anima. Y habrá más capítulos, seguro. Sobre todo streaming. Lyra, Lycac, ¿no? Dice, hola. Oh, qué cabrón. ¿Te ha matado o qué? No, no. Hostia, los niños de esta casa están aquí. ¿De qué casa? ¿De la grande? Sí. Bueno, a ver. Si nos deja aquí apilar unas cosas... No nos deja apilar nada. No me cierres esto, tío. ¿Qué te ha pasado, también? Esto es tu... Joder, que me cunde para escapar de los lobos, tío. Meto comida en la que está al lado de la hoguera, ¿eh? Venga, Nero. Suerte. Ok. Voy para allá. Vienes para acá. Sí. Vale, útil. Voy a hacer una cosa. Dos, dos. Puerta, también. Necesitamos... Hostia. Ok, no jodas. Puto lobo, tío. Yo te cierro la puta de casa, tío. Cuando quieras venir, ya te pasas, ¿eh? Ah, son letros, los osos. Vale, en verdad. Esto todo llega. Y de aquí voy a necesitar... Vale. Dos paredes. Mira que nos encontramos gente hoy, ¿eh? Joder, ya te digo, tío. Es verdad, ¿eh? Los únicos de mala... Nosotros que somos unos kinkis. Estos días estaba en otros servidores y es que te mataba la... Por pronto, ¿eh? Te veía la gente y te has dado un cero coma, ¿no? Ya sé cómo... Cómo hacer para fortificar esta entrada, tú. Es más. No le metes a otra puta ahí. Y ya tiene que reventar dos. Pero es que le voy a meter la metálica encima. Espera. Ah, la tienes ya. Vale. 2, 2, 6, 6, ¿eh? Vale. Después le hacen la de... La de poner pichos alrededor. Y bueno, gente. Esto es todo por hoy. Esta es nuestra casita. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribíos al canal si todavía lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente junto a Kame. Hasta luego.